Hola, quiero mandarle un cordial saludo para toda la gente linda y en especial a la Asociación de Periodistas Mi Mundo Eres Tú, a Cholulita TV, allá en Cholula, Puebla, Estado de México, en donde el 2 de julio estaré recibiendo un reconocimiento por mi trayectoria artística, el reconocimiento Quexal 2022. Así que muchísimas gracias por este gran reconocimiento que me dan hacia mi persona, en la cual me siento muy satisfecho y les agradezco mucho de todo corazón. Les mando un fuerte abrazo desde Costa Rica, Gerardo Campos. Gracias.